Recomienda a la población el director del Hospital General, Dr. José Bolio Rosado, que la comunidad evite mantener recipientes o cacharros viejos en donde pueda reproducirse el mosco del dengue, luego de que fueran descubiertas nubes de los peligrosos moscos en la ciudad. El galeno refirió que las campañas de descacharización que llevarán a cabo las autoridades municipales y las del sector salud en cuanto a las nebulizaciones iniciarán durante ese mes de mayo debido a la peligrosidad que representa la presencia de los moscos del combate a estos insectos, señaló que es la ciudadanía quien más puede hacer para evitar que el dengue se expanda este año manteniendo su patio limpio. Informó que hasta el momento fueron certificados ocho casos de dengue clásico, de los cuales el peligro ya pasó y que para evitar mayores problemas en la comunidad es necesario evitar recipientes en donde puedan alojarse las larvas y posteriormente reproducirse.